Y nos vamos a Sudán, donde los militares han derrugado y arrestado al presidente del país. Sudán es el tercer país más grande de África, con un área total de casi 2 millones de kilómetros cuadrados. El país tiene una población de 40 millones de personas y es una de las naciones menos desarrolladas del mundo. Su economía, que antes se basaba principalmente en la exportación de petróleo, ahora lo hace principalmente en la agricultura. El presidente derrugado Omar al-Bashir había estado en el poder casi 30 años. El ministro de Defensa ha anunciado que los militares estarán en control del país hasta que se convoquen las próximas elecciones dentro de dos años.